Continuamos contagiados del carnaval veinteño dos mil veintiuno en el desfile de colectivos coreográficos. A continuación, Oscar Javier Erazo presenta Sangre de Guerrero. El Tinku es un ritual y una danza folclórica de Bolivia que se realiza en el norte del departamento de Potosí, al sur del departamento de Oruro, y el suroeste del departamento de Cochabamba. Con ustedes, Sangre de Guerrero, en el carnaval veinteño dos mil veintiuno. ¡Abel Producciones! ¡Abel Producciones! ¡Abel Producciones! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡O jo 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 jo! ¡Eso, Tily! ¡Fila, fila, fila! ¡Eso, Tily! ¡Pincon! ¡Vaya, Tily! ¡Wow, Tily! ¡Ah, la mierda, Tily! ¡Oh, Tily! ¡Ejjaa! Llega mi, lega mi, lega mi, lega mi ¡Fuerzo de esto! La cinturón por llanto las pagará Una tras otra las pagará ¡Ale! Muévete al ritmo del real ¡Ale, ale, ale, otro Nigel! ¡Ale, ale, 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 ale ¡Fuerzo de esto! ¡Fuerzo de esto! Iba la vida pasando hasta que te conocí Solo bastó una mirada para aprenderme yo de ti Amor a primera vista nunca creí conocer Hoy que te tengo a mi lado quiero decir que soy feliz Siempre seré tuyo, siempre serás mía Somos los dueños de este amor Vamos con manos y brazos con brazos y Vamos con tanto nuestro amor ¡Gina, gina, gina, gina! Llega mi, llega mi, llega mi, llega mi ¡Fuerza a ti! ¡Fuerza a ti! Me ha dado Dios, cariño y tú eres de mi vida, mi regalo de amor Si me preguntan quiénes somos Continuamos disfrutando de nuestro Carnaval Venteño Abrazo para ustedes por seguirnos, qué bonito y qué placentero poder contagiarnos De este talento de nuestros artistas, de nuestros artesanos, de esas coreografías Y por supuesto también de la majestuosidad de nuestro Carnaval Valga la oportunidad también para destacar este trabajo desde esta tierra maravillosa De esta tierra donde el verde es de todos los colores Y qué mejor también hablar de esa poesía de nuestro Aurelio Arturo para el mundo entero Sí señor, ya que usted toca el tema de nuestro poeta insignia como es Aurelio Arturo Para este año vamos a tener grandes cosas Vamos a iniciar ahora en febrero, vamos a tener el festival Aurelio Vive Ya hablamos con los artistas, con Herman que ha sido pues con la persona que iniciamos el año 2020 Con este festival y este año va a tener mucho más fuerza, va a tener mucho más apoyo Desde la parte de la administración municipal Desde la Casa de la Cultura, desde la Dirección Administrativa de Cultura del departamento Que hemos hecho una muy buena articulación alrededor de nuestro poeta Y esperamos se pueda presentar un gran proyecto de acuerdo en el Consejo Municipal Para poder hacer unas inversiones alrededor de todo el tema de Aurelio Arturo Esta administración tiene que dejar un precedente del tema de Aurelio Arturo Vienen proyectos muy grandes Vamos a irles contando poco a poco porque estamos en el tema de las consultorías Y de cosas que se tienen que hacer para poder conseguir recursos muy importantes Que hay que hacerle honor a nuestro poeta y que nuestro municipio, nuestra Jacoba Tienen que ser testigos de eso Así es, vamos a continuar con este algarabía, con esta fiesta maravillosa Nuestro carnaval venteño por la cultura que queremos, por nuestra identidad Y seguimos, y ustedes también sigan compartiendo, manito arriba Y disfrutémonos nuestro carnaval